Muy bien. ¿Lo habéis entendido todos? ¿Sí? Pues venga, Hugo, explícamelo, porque yo no he entendido nada, macho. Te he escuchado, pero no te he entendido, Jesús. Yo puedo hablar aquí cinco horas y no entender ni pajotería de lo que estoy diciendo. A ver, hemos visto la UAL, ¿no? ¿Qué es? Es una parte de la CPU, ¿se acordáis? Que es como el cerebro, ¿vale? O sea, dentro de ese I5 que tengo yo en mi portátil, vuestro I5, ¿no? Está esa parte de aquí. ¿Estáis bien, no? ¿Qué es lo que hace la UAL? Lo que hace es operaciones de qué? Aritméticas, ¿no? Sumar, rectas, ilógicas, mayor, menor, ¿no? El I, por ejemplo. Yo busco una chica que sea guapa e inteligente. Busco que sea las dos cosas. Eso sería un I. Ya lo veréis con operaciones, ¿no? ¿Sí, no, Samuel? O también puede ser un O. Yo busco una chica que sea guapa o con dinero, ¿no? Entonces, si tiene una de las dos cosas, a mí me valdría. Bueno, también se puede hacer con los chicos, ¿eh? Cuidado, que hay chicas a que también se puede decir. Es decir, ellos buscan también un chico que puede tener que ser guapo o con dinero, ¿me entendéis o no? Con que cumpla una de las dos, ya valdría. Entonces, el tipo de operaciones son las que hace la UAL. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Hola? Vale. Y ahora, ahí pone qué partes tiene, ¿no? Son nombres raros. Mira, dice, circuito operacional. Yo lo voy a dibujar así. Se dibuja así en los libros así de ingeniería, pero me da igual. Es el que se encarga de hacer la operación. Si yo pongo un 3 más 2, este me saca por aquí el 5. Él lo hace, ¿vale? Una calculadora, ¿vale? Entonces, circuito operacional, vale. Hace la operación. Registro de entrada. Pues mirad, si voy a hacer sumas, ¿no? Pues aquí tiene los dos numeritos que quiero sumar. Pues, por ejemplo, el 3 y el 2. Entonces, esto era operacional, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Lo que suma o resta, lo que sea, ¿no? Este es el characo de aquí, un chip. Aquí registro de entrada. Pues el número 3 y el número 2 que le entran, ¿entendéis? El acumulador. ¿Qué es lo que hace el acumulador? Pues es lo donde se guarda el resultado. Este otro registro será el acumulador, que es 3 más 2. Aquí entra el 3 y el 2, ¿vale? Le digo aquí, suma. 3 más 2, hay un 5. ¿Dónde deja el 5? En el acumulador. ¿Lo veis? Y ahora, pone aquí una cosa, pone registro de estado, que está por aquí, ¿vale? Es un registro para hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, si se lleva una, imaginaos que es 10 más 9. Pues realmente se llevaría una para la siguiente, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, contaría que se lleva una para la siguiente operación. Entonces, ese es el esquema E. Entonces, si lo veis así más visual, lo entendéis mejor. Entonces, hemos dicho, circuito operacional, ¿no? El que suma resta, el que hace el chip para sumar resta. Registro de entrada. ¿No, Jesús? No se pone el número que quiere hacer. El 3, el 5, el 8 y el 2. Se guarda el acumulador, donde sale el resultado. Y el registro de estado, pues se lleva una, por ejemplo, para una operación. Ya está. ¿Lo entendéis todos o no? ¿Dudas de lo de hoy que vamos a dejar aquí? Pues hemos visto lo que era hardware, lo que era software, ¿no? Lo que era una aplicación informática. Es un conjunto de programas, ¿no? Lo que era firmware. ¿Os acordáis, no? Es un software, pero que va como incluido en el chip. ¿No, Jefferson? No pasa nada. Luego, hemos dividido la informática en hardware, software. El software está dividido en sistema operativo y aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones a medida o estándar. Fácil, ¿no? Y luego hemos empezado a ver el rollo este del hardware. Hemos empezado por la CPU, ¿vale? Y hemos visto, pues, la unidad de control, que es como el cerebro, ¿vale? Que hace todo. Muy importante el reloj. Y luego la UAL para hacer las operaciones. Ya está. Y hemos visto en plan práctico donde, bueno, si ya lo sabíais, donde se ve el ordenador, el procesador que tenéis, ¿no? El i5 este, ¿no? Y veis la velocidad del reloj, ¿no? Y poco más. Y ya está. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien, no? Voy a poner una tarea para mañana. No, pero es muy fácil. Mira, Hugo. Es, quiero que veáis el ordenador de vuestra casa, le hagáis una foto y subáis. ¿Qué ordenador tenéis? Sí, no tienes. ¿Cómo? No, pero algunos no lo saben. Ahora sí. Lo que yo estoy lo voy a mirando, ¿eh? Sí, vale, vale. Pero lo voy a poner como positivo. Antes lo pregunté así en plan. Sí. Mira, lo voy a poner aquí. Yo como positivo, ¿eh? Si alguien lo quiere hacer, perfecto. Si no, pues no hay que suspender por eso, pero es el primer positivo. Entonces, mirad. Digo aquí, características, ordenador, ¿vale? Y ahora digo, sube foto de la propiedad de tu CPU, ¿vale? Es muy fácil. Vamos, tardáis dos segundos. O sea, no es nada... Tema, positivos. Un momentito para empezar ya. Eval, uno, positivos. ¿Qué sería solamente, Karim? Pues mirad. Yo hasta lo puedo hacer y la... Claro. Venéis aquí. Equipo, botón derecho, propiedades, ¿no? Le haces una foto a esto y ya está. Entonces, el mío, fijaros, es un i5 a 2,60 gigaherzios de reloj. Solo es eso. Sí. Ahora mismo. Si lo tienes sobrecocleado, no cambia. Es un i5 a 3,60 gigaherzios de reloj, pero ahí aparece el reloj. Sí. Porque ahí es como la que aparece. Sí, no lo sé. Tendría que mirar. No lo sé. Ahí no miras como se ve en el reloj. Sí, sí, lo conozco. Dice Alejandro, ¿lo habéis oído? No. Que él lo ha subido, ¿no? Con que lo ha probado. ¿Has subido directamente así a la vía? O sea, lo bestia. Sí. Ojo, ¿eh? Vale, él ha subido la velocidad del reloj, ¿no? Sí. Perdón. Le ha subido la velocidad del reloj y cuando entra aquí dice que no se... No te preocupes, cariño. Que no se cambia esto. Pero si veis con aplicaciones como CPUZ, que lo conozco, veréis alguna más, ¿vale? Sí se ve que le ha subido la velocidad. Ok. ¿Vale? Pero bueno, eso sí es verdad que no lo he probado nunca. O sea, no me he venido nunca a mirarlo aquí. Pues tú me lo dices, yo te creo. Conciente. Vale, lo único es positivo, ¿eh? Es decir que si alguien no quiere hacer bien, si no, pues nada. Pero el primer positivo de eso... ¿Cómo? Bueno, pero me lo envías aquí, Jesús, porfa. Para tener un control de... ¿Vale? Es fácil, ¿no? Sí. Pues venga, descanso cinco minutos y seguimos así. Vamos a explicar luego una cosa de web. ¿Vale? Y si me dice algo la de administración, vamos a ir un momento para poner una cosilla ahí. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ir un momento para poner una cosilla. Sí, pero yo recuerdo cuando yo lo hacía cuando era más joven. Veía que el ordenador estaba estable, que no se hacía cuelgues, que no había falta de experto. Esto lo hace solo. Bueno, a ver, tienes que tocar mucho parámetro. Ya, ya. O sea, yo... He tenido un FX también. Sí, sí, sí. Joder. Yo ya, la verdad es que no... Estoy ya viejo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, Diego. Diego, Ismael. ¿Tú te has dicho dos nuevos? Sí. Va bien. Vale, pero has hecho los esos sonidos. Bueno, es el sonido, ¿no? Lo del Cristo. No lo del Cristo ni nada, porque eso no me acuerdo. Vale. A ver, todos hicisteis bien la imagen del sistema. ¿Salió bien? Solamente le falló a Jairo. ¿No? ¿Ahí también te falló? A ver. Ah, no, ya... Sí, Jairo, pero me hicieron la imagen del sistema. ¿Te acuerdas que me enseñaste? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ah, es verdad, tienes el cable tú, Víctor. Bueno, ahora nos dices ya solamente si va bien o... Yo pensé que iba a fallar. Mira, una planta de Word. ¿Hay tiempo en Word? Sí. Vale. Pues venga, vamos allá. Muchas gracias.